Con esto, chavos, lo que les quiero decir es que quisiera estar muy cerca de ustedes, quisiera que ustedes se sienten cerca del gobierno del Estado, que todo el gobierno está para servirles, que está para apoyarles y que ustedes acérquense y, por favor, díganos en qué podemos mejorar para darles un mejor servicio. No se pongan un techo, luchen por sus sueños, no se pongan sueños chiquitos, piensen en sueños muy grandes, trabajen y luchen por sus sueños hasta que los alcancen para que puedan vivir sus sueños y no pasárselas soñando toda su vida. Hoy ya no son las y los jóvenes quienes tienen que ir a tocar las puertas de gobierno, hoy es todo lo contrario, hoy somos nosotros, servidores y funcionarios, quienes a través de estas jornadas venimos hacia ustedes, a tocar la puerta de sus universidades, a pedirles que nos dejen acercarnos, que nos permitan hacer equipo y que nos ayuden a trabajar juntos. Más información en ladehoy.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!